24 horas Se te hace tan difícil darme un beso Que a él tan fácil darle el corazón Sabiendo que él te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Es cruel saber que tú sabes que no es tu amor Que aún más suele saber Que aunque te humille a tú, no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa Que tú lo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami Por favor, enamórate de mí A un hombre que solo sabe que no es tu amor No es tu amor, no es tu amor Que tú lo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami Dime si no te gusta, bebé Dime si no te gusta, bebé Micky y Joel A un hombre que solo sabe que no es tu amor Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami Déjame amarte ¡Gracias!